Sinónimo de compasión es el Padre Gilberto Lezama. Desde hace más de 13 años en Hermosillo, el Padre Gilberto ayuda a grupos de migrantes, ofreciendo alimento o un lugar para descansar por el tiempo que duren en la ciudad. Te hacen repulsionar como la persona muchas veces sale a sus países, no porque quieran, sino porque se ven obligados a salir, a huir. Formó un albergue en la parroquia de la Colonia San Luis, por sus cercanías a las vías del tren, y creó un comedor en el ejido La Victoria, donde además de alimentos, se les proporciona ropa y atención médica. Lo que tú les puedas sacar a ellos del corazón, un gracias, un Dios los bendiga, una sonrisa, yo siento que eso es lo significativo. El Padre Lezama nos demuestra que todos podemos ayudar a los demás. Gilberto Lezama es Ciudadano del Año en Sonora.